Si la gente dejara sus odios, sus falsos orgullos y el miedo de amar Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Si la gente tendiera sus manos y abriera sus brazos en vez de luchar Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Qué bonito sería este mundo rodeados de amor, de ternura y bondad Los nidos nuevos que los pájaros construyen al cantar Es todo un arcoíx de perfume de color, nacen amores al conjuro del calor primavera Llebre, lliebre, lliebre de 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 primavera ¡Gracias! 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 La ropa llega a molestar, qué calor, qué calor, qué lindo debe estar el mar, qué calor, qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la plaza caminar. Qué calor, qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la plaza caminar. Enamorarme de ti Enamorarme de ti Pero tienes algo que no me gusta a mí, que es una gran falta de sinceridad, ja, ja, ja. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti de corazón. Tienes modales que me gustan a mí, finos y suaves también como me gustan a mí. Pero tienes algo que no me gusta a mí, que es una gran falta de sinceridad, ja, ja, ja. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti de corazón. Tú tienes los ojos que me gustan a mí, tú tienes los ojos que me gustan a mí, pero tienes algo que no me gusta a mí, que es una gran falta de sinceridad. Ay, me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Me hubiese gustado enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti, enamorarme de ti. Es el baile de ti, enamorarme 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 de ti. Que tú verás querido vida mía De la niña a la abuela Todos mentonarán En la casa a la escuela El chupín de Pan Pan Ya formaron la ronda Los dos se soltarán Es el baile de moda El chupín de Pan 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 Pan, Pan Pan Es el fin del amor y la alegría Pan Pan, Pan Pan Y tú verás que lindo vida mía Complicadísimo Complicadísimo es el bufundo Para vivirlo se necesita Psicología y felicidad Complicadísimo Porque es redondo en un cuadrado Hay otro mundo en este mundo Maravilloso sueño de la juventud Hay una cosa que llaman amor Más rico hechizo de unir dos corazones Ellas, ellos Te quiero Me quieres Complicadísimo Porque hay flores y un cielo azul Porque en la noche hay una luna Y que está cómplice de los enamorados Más rico hechizo de unir dos corazones Más rico hechizo de unir dos corazones Ellas, ellos Ellas, ellos Te quiero Me quieres Complicadísimo Uy Porque hay flores y un cielo azul Porque en la noche hay una luna Y que está cómplice de los enamorados La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Alegría Ay, yo tengo el alma llena de alegría Por eso canto al río todo el día Es la forma más sencilla de expresar felicidad Alegría Ay, yo tengo el alma llena de alegría Por eso canto río todo el día Es la forma más sencilla de expresar felicidad Y me siento tan contento de existir y de vivir Que quisiera que la gente compartiera mi sentir Alegría de tener tanta belleza para mí A las flores a ese cielo tan azul Alegría Ay, yo tengo el alma llena de alegría Por eso canto río todo el día Es la forma más sencilla de expresar felicidad Y me siento tan contento de existir y de vivir Que quisiera que la gente compartiera mi sentir Alegría de tener tanta belleza para mí A las flores a ese cielo tan azul Alegría Ay, yo tengo el alma llena de alegría Por eso canto río todo el día Es la forma más sencilla de expresar felicidad Es la forma más sencilla de expresar felicidad Es la forma más sencilla de expresar felicidad Alegría de expresar felicidad Alegría de expresar felicidad Alegría de expresar felicidad de expresar felicidad Puro vida, que una luz en mi alma se enciende cada vez que tú me miras Te di mi corazón, a nadie se lo di, a nadie como a ti Y te aseguro, ni la lluvia ni el viento podrán nunca borrar mi juramento Cuando tú llegaste a mí me hiciste revivir esos cuentos de amor que de niña conocí Te di mi corazón, a nadie se lo di, a nadie como a ti Puro vida, que una luz en mi alma se enciende cada vez que tú me miras Te di mi corazón, a nadie se lo di, a nadie como a ti Y te aseguro, ni la lluvia ni el viento podrán nunca borrar mi juramento ¡Oh, que la lluvia! ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? Andas con la cara larga, se ve que es un brin de amores, vení a acercarte y contarme la causa de tus dolores. ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? Andas tan enamorado, que no sabes lo que haces, has ensillado el caballo con el apego al revés. ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? ¿Qué te pasa, Gaucho? ¿Qué andas con la cara del mar de la baut? Si andas tan enamorado, que no sabes lo que haces, has ensillado el caballo con el mar de la baut? Busco un amor, lo encontraré, y he de quererlo eternamente. Un amor, un amor que dé a mi corazón, eterna primavera, despertar de sueños, de inquietud, de dicha y alegría. Y sentir que todo se me da, como se da la vida. Busco un amor, lo encontraré, y he de quererlo eternamente. Un amor, un amor que plena de pasión, mi vida tempranera. Un amor que dé a mi corazón eterna primavera Despertar mis sueños de inquietud, de dicha y alegría Y sentir que todo se me da como será la vida Busco un amor, lo encontraré Y adeclaré eternamente 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 Tú tienes una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal En la quietud del rosedal Se oye la voz Del cardenal Que llama Que clama Que llora Que implora Oye mi amor Mi corazón Oye el latín De su oración Escucha Su ruego Y vuelve Música La vela Que esta noche De vida Que Últimamente Ya nos miramos Indiferente Y Todo aquello Y todo aquello Que hasta ayer Si tú Si tú no tienes compañera Aquí estoy yo Y harás de cuenta Que el tiempo no pasó Bailando el charleston Bailando el charleston Charleston Del amor Del amor Y olvidaremos Nuestras penas Con el uno Y dos Del charleston Del amor Te miro y pareces dormida Aprisionan tus manos Ramito de azar Un sueño profundo y muy triste Del que ya nunca Te despertarás Y te vas Y te vas Al cielo Vestida de novia Te vas Y un coro Muy triste De ángeles Sollozan La marcha nupcial Y te vas Y te vas Al cielo Vestida de novia Te vas Y un coro Muy triste De ángeles Soy dios Te quise 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 Tornitos nuevos que los pájaros construyen al cantar Es todo un arcoíris de perfume de color Mas enamoras el concurro del amor primaveral Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Tornitos nuevos que los pájaros construyen al cantar Es todo un arcoíris de perfume de color Mas enamoras el concurro del amor primaveral Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera Fiebre, fiebre, fiebre de primavera